Gracias por ver el video. Hoy, grabaciones en audiencias y por último la firma de convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia en temas de adolescentes y factores. Empezamos con el doctor Gustavo Chá, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias, Karen. Buenos días con todos y con todas. Queremos compartir con ustedes los diferentes temas que tenemos el día de hoy en la mesa de justicia, también la participación de los ministerios, del sector, del Ministerio General, el Presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos tomado realmente muchísimos temas. Voy a permitir hacer un resumen de algunos de ellos. Y, por supuesto, pedir el comentario del señor Fiscal General y de la señora Ministra de Justicia sobre estos temas de particular interés que hemos topado el día de hoy en la mesa. Estos son realmente muchos temas. Voy a procurar hacer un resumen rápido de ellos y exponerles algunos en particular que significan también nuevos servicios para el sistema de justicia. El primer tema que hemos desarrollado ampliamente es verificar que todas las transitorias del COID, del Código Orgánico Integral Penal, que entran en vigencia el 10 de agosto próximo, hayan sido ya cumplidas en cuanto a las actividades que debemos realizar las entidades del sector y que tengamos todos los medios que se esperan tener para la adecuada implementación y vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Así que hemos revisado todo lo relativo a estas transitorias que establecen obligaciones de actividades para el sector de justicia. Una de ellas establece que en 150 días el Consejo de la Judicatura debe establecer un sistema de casillero virtual, establecer un sistema de correo electrónico exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. En esto ya venía trabajando el Consejo de la Judicatura y en efecto tenemos listo el sistema para la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, un sistema informático a través del cual se puedan recibir de manera electrónica las notificaciones. Se denomina el casillero electrónico del servicio de justicia. Esto va a implicar primero que al 10 de agosto ya los abogados, la fiscalía por supuesto, los litigantes, las partes procesales puedan recibir notificaciones electrónicas en el casillero electrónico. A la par van a recibir un correo electrónico adicional que les va a anunciar que han recibido y tienen una notificación en su casillero electrónico. Son dos cosas, el casillero electrónico donde se reciben las notificaciones electrónicas y el correo electrónico que avisa que existe una notificación ya en el casillero electrónico. Este es el primer paso que entrando en vigencia con el Código el 10 de agosto estará ya en aplicación. Este es el primer paso para la eliminación final de los casilleros físicos. Esto se va a dar con la implementación de la firma electrónica que el Consejo de la Judicatura como entidad certificadora pondrá en aplicación a finales de este año, en el mes de diciembre y universalmente aplicado en el año 2015, a partir de enero del 2015. Eso va a permitir ya la eliminación de los casilleros físicos. Son dos etapas en este proceso, la entrada y funcionamiento del casillero electrónico y luego con la firma electrónica la eliminación de los casilleros físicos, ya que con la firma electrónica la notificación electrónica tendrá plena vigencia y valor legal y ya no hará falta tener el casillero físico. De esta manera, fundamentalmente, no solamente es un tema de cumplir con una disposición legal, sino que, en efecto, esta es una herramienta que veníamos trabajando en el Consejo de la Judicatura con el objetivo de mayor agilidad en los procesos, disminución de las distancias y, por supuesto, también transparencia de la justicia. Tendremos los registros electrónicos de que se realizó la notificación y nadie podrá decir que no la recibió o que ésta pudo haberse de alguna manera manipulado o extraviado. Rápidamente la explicación. En cada una de las judicaturas, en cada una de las provincias del país, los ayudantes judiciales, los secretarios realizan las notificaciones, ésta se sube al sistema informático de la función judicial y, a través del sistema informático, el abogado genera un casillero electrónico y puede acceder a las notificaciones en las cuales el abogado es parte procesal. El Consejo de la Judicatura tiene la base de datos en el foro de abogados. Los abogados serán comunicados de una clave inicial para que abran su casillero electrónico y cambien su clave. Como cuando uno abre una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, pues se le da una clave inicial con la cual puede acceder con su número de cédula y la clave específica que ha recibido por parte del Consejo de la Judicatura para ingresar a su correo, a su casillero electrónico y, por supuesto, cambiar inmediatamente la clave para que él tenga el acceso exclusivo a su casillero electrónico. El Consejo de la Judicatura, a partir del mes del 1 de agosto, dará toda la información a los abogados del país y estas claves provisionales para que abran sus casilleros electrónicos y cambien las claves de tal manera que hasta el 10 de agosto ya puedan contar con este servicio y, por supuesto, a partir del 10 de agosto lo podrán seguir haciendo. El objetivo final, eliminar el casillero físico con la firma electrónica a finales de año. Sobre la capacitación de COVID, también muy brevemente decirles que hemos cumplido el objetivo coordinadamente con la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Se ha capacitado a todos los funcionarios relacionados con la justicia penal de nuestro país en los elementos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Así que hemos capacitado 1.144 jueces relacionados con justicia penal a todos los fiscales del país, 651 fiscales, a todos los defensores públicos del país, 686 defensores que han recibido la capacitación integral en el Código Orgánico Integral Penal, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Igualmente, el Ministerio del Interior nos solicitó hacer capacitación en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, a la Policía Judicial. Esto también se ha realizado en un universo de 7.673 funcionarios de la Policía Judicial. Esto como un adicional en convenio con el Ministerio del Interior. En la magia curricular, decirles que se ha abordado, por supuesto, todas las temáticas requeridas y primordiales del Código Orgánico Integral Penal, con los énfasis en los tipos penales nuevos, en el procedimiento judicial innovado, como por ejemplo el tema del juicio directo, si son los temas donde se ha hecho énfasis en la capacitación. Y por supuesto también los nuevos tipos penales. Y se ha trabajado coordinadamente con fiscales, con jueces, en la magia curricular, en cuanto a la capacitación de femicidio y todos los tipos penales nuevos, como la mala práctica profesional, por ejemplo, en las que se ha hecho énfasis en la capacitación. Y también se ha puesto a disposición en la comunidad jurídica del país, y el público en general, una capacitación en línea, una capacitación virtual, a la cual pueden acceder todos los abogados del país, permitiéndoles una capacitación y evaluación y auto-evaluación sobre los contenidos del Código Orgánico Integral Penal, que está a disposición en la página web del Consejo de la Judicatura, y que realmente este trabajo merece un reconocimiento de la Escuela de la Función Judicial. El doctor Tomás Dalgarte es el director de la escuela, que ha hecho realmente un extraordinario trabajo con su equipo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Defensa Pública. Rápidamente, hemos topado muchísimos temas. También hemos topado el reglamento, analizado el reglamento para la grabación y archivo y custodia y consulta de las audiencias en materia penal. El código, ustedes saben, establece dos cosas. Una, que las actas deben ser resumen, ya no estar transcribiendo todo lo que sucede en una audiencia, sino que el acta sea resumen. Y segundo, fortalece la oralidad procesal. Para ello, hemos establecido un reglamento de lo que significa la grabación, archivo, custodia y consulta de las audiencias en materia penal. Este reglamento es relacionado y que informáticamente se traduce en una herramienta que permite la grabación desde la computadora del secretario o del funcionario judicial pertinente, la grabación de la audiencia. Esta audiencia luego es archivada con los protocolos específicos para su rápida identificación y también tiene todo un procedimiento para su seguridad. Estará archivada, por supuesto, en la computadora del funcionario, del secretario, pero esa será un archivo temporal. Luego será archivada en la base de datos provincial, del sistema informático de la función judicial y en el sistema informático nacional. Con lo cual tenemos al menos tres archivos debidamente guardados y resguardados de lo que sucede en una audiencia. Y si cualquier persona requiere una copia de lo ocurrido en la audiencia, se le puede entregar en cualquier medio magnético dicha grabación, ya sea en el flash memory del abogado o en un CD que también se le puede entregar. Si es que es una copia certificada, se le entregará en un CD. Si es que es una copia simple, se le podrá entregar en el flash memory del abogado la parte procesal que requiera la copia de lo que ocurrió en la audiencia. Y está establecido en el reglamento que las audiencias no se transcriben. Aquí vemos una política radical de buen uso del papel. No se transcriben las audiencias. Las audiencias se hacen un pequeño acta resumen muy ejecutiva, como establece el Código Orgánico Integral Penal. Y si es que alguien quiere una copia o un respaldo de todo lo ocurrido, se le entrega la respectiva grabación. Nosotros también hemos analizado y detallado lo que significa el reglamento específico del manejo de audiencias. Sobre todo los adolescentes y factores, un tema muy importante que hemos estado coordinando por el Estadio de Justicia para la implementación y seguimiento de todas las medidas socioeducativas, tanto privativas de libertad como no privativas de libertad. En cuanto a las privativas de libertad, el Ministerio de Justicia tiene todo un programa de mejoramiento y modernización de todos los centros de los adolescentes y factores. Y una novedad, algo que es nuevo, es realmente todas las otras medidas no privativas de libertad ante las cuales habría que tomar medidas de coordinación con el Ministerio de Justicia. Estas medidas no privativas de libertad pueden ser amonestación, imposición de reglas de conducta, orientación y apoyo psicosocio-familiar, servicio a la comunidad. Pero hay que tener todo un esquema de seguimiento técnico al cumplimiento de esas medidas no privativas de libertad, que además va a ser objeto de una firma de un convenio con el Ministerio de Justicia que nos permita afianzar e institucionalizar la coordinación que ya venimos haciendo con el objetivo de tener equipos técnicos adecuados para el seguimiento de estas medidas socioeducativas que los jueces van a implementar, van a empezar a dar con la entrada en vigencia del COIP, con lo cual vamos a capacitar conjuntamente a nuestros jueces con el Ministerio de Justicia en esos protocolos y luego tener un esquema de trabajo conjunto en cuanto al seguimiento de la ejecución de esas medidas que le pertenecen al Ministerio de Justicia, pero que en la cual los jueces también pueden y deben dar un seguimiento jurisdiccional. Sobre el tema de la mediación, en materia de adolescentes infractores, es un tema también novedoso del Código Orgánico Integral Penal. La mediación penal busca establecer y aplicar lo que se denomina la justicia restaurativa, lo que en la doctrina se denomina la justicia restaurativa, es decir, una justicia que busca la reparación del daño causado, evitar la revictimización, buscar la rehabilitación de la persona y sobre todo tratar de evitar la privación de libertad. Así que está enfocada la mediación en materia de adolescentes infractores. Por lo tanto, hemos tomado medidas institucionales para que esta nueva figura que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal tenga una correcta y adecuada aplicación. Es decir, no cualquier centro de mediación ni cualquier mediador puede y tiene la competencia y capacidad para intervenir en ese tipo de procesos muy distintos a lo que significa un contrato de arrendamiento donde el arrendador y el arrendatario no se ponen de acuerdo en el canon de arrendamiento o en lo adeudado y van a un centro de mediación. Aquí hay connotación pública, hay interés público, hay una víctima, hay un joven en situación de riesgo. Hay toda una connotación social que un equipo técnico debe evaluar adecuadamente. Para ello, sólo los centros de mediación de la función judicial podrán conocer de mediación en materia de adolescentes infractores cuando el juez lo ha dispuesto en función del pedido de la Fiscalía. En ese sentido, se activa la mediación, la justicia restaurativa, pero sólo podrá tener lugar en los centros de mediación de la función judicial y no con todos los mediadores de la función judicial, sino con los que han recibido la capacitación especializada para el manejo de mediación en materia de adolescentes infractores. Es un tema muy importante que la mesa de justicia ha consensuado y que el Consejo de la Judicatura ha resuelto en resolución obligatoria, valga la redundancia. Y el esquema de colaboración con el Ministerio de Justicia abarca estos temas, la capacitación conjunta a los operadores del sistema de justicia, la armonización del modelo de gestión, acceso al sistema informático, ejecución de las medidas socioeducativas para adolescentes infractores, protocolos de atención de casos que establecerá el Ministerio y que capacitaremos en conjunto, y por supuesto, la transmisión de información. Hemos tomado muchos temas más realmente, pero queríamos hacer un resumen y perdón el tiempo que me he tomado, pero para ganarlo tal vez y resumir los aspectos que nos, algunos de los aspectos fundamentales que nos han convocado el día de hoy. También hemos tenido un armonio de trabajo con el registro civil muy importante, pero de lo cual les daremos noticia más adelante para hacerlo de manera muy detallada, porque también son temas que nos tomarán algún tiempo. Y creo que son los temas fundamentales de los muchos otros que hemos topado. Pero bueno, perdón el tiempo que me he tomado para esto, sobre todo el señor fiscal, el señor ministro, y tal vez también tener un comentario de parte de las autoridades. En este momento invitamos al doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. Bueno, gracias. Buenos días, ministra, presidente. En realidad, en esta sesión de trabajo de la mesa de justicia, la fiscalía solo anunció de que estamos trabajando en los contenidos científicos relativos a la violencia de género en materia psicológica por disposición del COIP. Le he comentado al presidente y a la mesa de que estaremos listos con este protocolo, pero igual que todos los otros protocolos lo consensuaremos en la mesa de justicia. Ese es el un punto. Y el otro punto es como dijo el presidente, estuvo el señor director director del registro civil. Creo que vamos a avanzar en la seguridad de las audiencias en materia de la presencia de testigos, de peritos, mucho más eficiente de lo que tenemos ahora, pero ese es un proceso que está en formación y que oportunamente el Consejo de la Judicatura y la mesa lo anunciará. Sin embargo, lo que sí es específico de hoy es que en esta reunión se le trató al señor director sobre los problemas de inscripciones tardías que fueron denunciados en la reunión de San Lorenzo. Vamos a hacer un trabajo específico para profundizar esas investigaciones y dar con esas falsas identidades que tienen. Pero lo que hoy nos ha propuesto el registro civil justamente resolverá estructuralmente hacia el futuro que esas inconductas no se den. Eso es básicamente lo que Fiscalía podría informar en relación a la mesa de justicia del día de hoy. Por favor, invitamos a la ministra de Justicia, Lévis Uy. Buenos días, con todos y con todas. Efectivamente, gracias al trabajo coordinado y articulado en esta mesa de justicia con la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Juricultura, la Defensoría Pública, hemos podido hacer una revisión de todos los compromisos que tenemos en el sistema judicial dada después de la aplicación del Código Integral Penal. Son varios los compromisos, coordinaciones, reglamentos que se tienen que sacar justamente dando cumplimiento a esta nueva normativa legal que tenemos al respecto. Una de ellas, por ejemplo, efectivamente tiene que ver con la aplicación de medidas no privativas de libertad, que es una forma de sancionar que antes no teníamos en nuestro país y que ahora se la va a aplicar para los adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo, y también otro tipo de medidas no privativas también para adultos. Estamos trabajando justamente a través de la firma del convenio en articular las formas, los procedimientos y las normas para poder hacer aplicable la justicia. Además, a través del Código Integral Penal también que se pondrá en vigencia a partir del 10 de agosto, poder hacer que efectivamente contemos ya ahora con esta reforma de justicia con lo que tiene que ver con la oralidad en el sistema judicial, por eso tenemos el tema de los casilleros y los demás que ya se han presentado directamente por el presidente. Dentro de este tema de la revisión del COVID también está la obligación que tenemos de empezar a autorizar los dispositivos electrónicos que serán utilizados en un inicio para todas las personas que tengan arrestos domiciliarios, mujeres privadas de libertad que estén en ciclo de gestación y sobre todo en el tema de violencia de género. Van a ser la primera sección de personas con las que utilizaremos estos dispositivos electrónicos que estarán ya a disposición de la ciudadanía esperemos a partir del mes de octubre. Asimismo, hemos tratado lo que tiene que ver ya con la aplicación de la efectividad de las medidas para los adolescentes infectores. vamos a realizar todo un trabajo coordinado como bien ha dicho el presidente del consejo que nos permita garantizar a la ciudadanía y a estos chicos y a estas familias que las medidas que se adopten por parte de los jueces realmente cumplan su misión y es que evitar que estos chicos se conviertan en personas adultas que llenan los centros de privación de libertad. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto y para ello el día de hoy vamos a firmar el convenio es un tema que pasa no solamente por el tipo de medida de privación de libertad sino también la forma de trabajar con los menores y las demás instituciones del Estado. Y un tema importante también hemos planteado el día de hoy en la mesa de justicia que nosotros dentro del Ejecutivo del Ministerio de Justicia como rector de la política de protección dentro de la violencia de género y violencia intrafamiliar hemos propuesto que dentro de este plan de rehabilitación de la violencia de género intervenga también el sector justicia como una línea transversal es decir que la política pública de protección a las mujeres niños y adolescentes que estén sufriendo violencia intrafamiliar esté transversalizada con el sistema de justicia y se pueda ejecutar a través del sistema de justicia eso lo hemos planteado el día de hoy y esos han sido los acuerdos que hemos llegado en la mesa. Les invitamos en este momento a la suscripción de la firma de convenio interinstitucional Gracias, en seguida empezamos con la ronda de preguntas Marietta Campaña de Diario Expreso Doctor Jack será posible conocer cuál fue la inversión que realizaron en todos los sectores para el tema de dejar lista la aplicación del código orgánico integracional en capacitación en tecnología en implementación de por ejemplo en el tema de los tribunales juzgados y cortes en las salas de audiencias para videoconferencias por favor Sí, correcto podemos dar toda esa información no la tengo en la cabeza este rato pero aquí está la directora general y si no está el director de gestión procesal con Karen que coordinen con Karen para que le hagan llegar toda esta información muchas cosas hay que sacarlas de los presupuestos establecidos Marietta porque tenemos todo un presupuesto para infraestructuras y ahí tenemos que desagregar lo que nos piden tenemos todo un presupuesto de informática desagregaremos lo que nos piden creo que lo que está más cercano e individualizado es el tema de la capacitación que la escuela de la función de la función que puede dar le damos todos los datos de los presupuestos Eufemis Salazar de Diario El Universo ¿Cómo está? Yo quería una pregunta a la señora ministra existen versiones de varios abogados que comentaban que en la cárcel de La Tacunga están generándose ciertos asentamientos por irregularidades del terreno no sé si sea verdad esta versión ministra no es una información real de todas formas hablaremos con la gente del SECO para que pueda hacer algún tipo de validación y darle información no hemos tenido ningún tipo de registro nosotros estamos viendo constantemente y de hecho el constructor sigue todavía en la obra así que no eso es una información falsa ministra en todo caso ¿cómo está el proceso de traslado de los presos porque se hablaba incluso de que podrían trasladarse nuevamente a Pinar García Moreno mientras se hace una recuperación de la cárcel de La Tacunga ¿cómo está un proceso de traslado de presos a las sedes de rehabilitación? Primero no hay recuperación de la cárcel de La Tacunga La Tacunga es una obra que incluso todavía está en proceso de entrega definitiva recuerden que hicimos entregas progresivas y el pabellón de máxima seguridad está ya por entregarse es decir no hay un proceso de intervención en la cárcel de La Tacunga todo lo contrario la cárcel de La Tacunga está en pleno funcionamiento de hecho continuamos con el proceso del fin del asignamiento para el 2014 que nos hemos propuesto el día de ayer realizamos un nuevo traslado desde el CDP de Quito porque la idea es que también no sólo el penal salga del centro de Quito sino que también salga el CDP entonces estamos haciendo traslados progresivos de los privados de libertad que ahí se encuentran el día de ayer hicimos un traslado 80 personas llegaron ayer al CDS Cotopaxi efectivamente para formar parte de este nuevo modelo de rehabilitación social así mismo quiero comentarles a los medios para que mañana nos puedan acompañar vamos a hacer una visita al centro regional Guayas con el plano del consejo de la judicatura justamente para mirar cómo está funcionando el modelo de atención en cuanto al acceso de justicia que tienen los privados de libertad desde el nuevo centro regional y desde el nuevo modelo de rehabilitación ¿cuántos faltan? bueno tenemos todavía recuerden que en el CDP tenemos personas que están por apremio es decir personas que no han pagado sus cuotas de alimentos procesados por delitos y también tenemos procesados por contravenciones de tránsito y por delitos de tránsito entonces estamos trabajando en toda una hoja de ruta que nos permita ir segregando estos grupos que no tienen que estar en un mismo lugar para poder ir desconcentrando descongestionando a este centro y lograr hasta fines de septiembre la salida del CDP del centro de Quinto ¿cuánto significa esta población que está todavía? ¿cuántos faltan? tenemos mil personas que están todavía en el CDP de Quinto la idea es que hasta el mes de septiembre esas personas ya no estén en el centro en el CDP del centro y que podamos reubicar de acuerdo a la razón por la que están detenidos porque no es lo mismo que una persona por una contravención de tránsito está detenido con una persona procesada por un delito nosotros estamos haciendo una clasificación rigurosa porque no solamente tiene que ver con la habitabilidad donde se ubican los ciudadanos de libertad sobre todo tiene que ver con sus planes de rehabilitación es decir aquella persona que cometió una contravención de tránsito que está tres cinco días detenido debe tener aunque sea durante ese tiempo una política de rehabilitación mirar estamos desarrollando justamente con el municipio toda una política de reinserción que esa gente que está por contravenciones de tránsito por ejemplo pueda asistir a charlas a videoconferencias que le hagan entender la responsabilidad de conducir en estado etílico las demás otras faltas que están definidas como contravenciones de tránsito Jacqueline Rodas de Coavisa mi pregunta para el doctor Yal que es sobre el tema del proceso de renovación parcial de la corte en efecto con fecha de hoy hemos conocido la lista de los seleccionados de esta primera lista vemos que se ha reducido a menos de la mitad y la consulta es ¿cuáles fueron los criterios para esta selección? ¿qué documentos no entregaron? ¿qué se incumplió por parte de las personas que han quedado fuera? y la segunda pregunta al respecto es conocemos que son siete jueces los que deberán ingresar pero dado que hubo la destitución del doctor Swin ¿serán seis los que tienen que salir o siete? Es el puesto último serán seis son seis jueces los que tendrían que ser reemplazados pero entran siete jueces en esta renovación parcial de la corte nacional si en efecto 297 personas subieron su postulación y en esta primera fase del proceso había que verificar que esa postulación ingrese los documentos que permitan constatar que se cumple con los requisitos que la ley establece para poder participar en el proceso es decir tener diez años de ejercicio profesional la gente que no tiene diez años de ejercicio profesional ha tenido que salir del proceso presentar una declaración juramentada de no tener ninguna inhabilidad pero hemos constatado que si hay alguna información pública de acceso directo entonces se ha constatado por ejemplo personas que tienen una sanción al tener una sanción no pueden ser parte de la función judicial y ser funcionarios públicos por dos años entonces también salen del proceso tienen una inhabilidad que les permite les impide continuar alguna persona no ha subido su título profesional con lo cual no se verifica que cumple con el requisito para continuar con el requisito formal para poder participar así que alguien no subió tal vez completa su postulación pero esta fase no es para completar lo que no hice bien la fase de verificación porque también podían presentar una reconsideración de hecho si no me equivoco alrededor de 60 personas presentaron una reconsideración y a 15 se dio paso esa reconsideración la reconsideración es para decir si subí la información y ustedes no han considerado tal cosa en 15 casos se ha constatado un error y esa persona sigue siendo parte del proceso pero no es para decir me olvidé de subir mi título aquí está aquí está no tenemos casos de eso pero insisto la etapa de reconsideración no es una segunda oportunidad para subir bien la información sino para constatar que si la subí correctamente y que hay una mala apreciación por parte de quien está verificando todo esto luego de este filtro pues nos quedan en concurso 139 personas de diversas provincias del país que se encuentran en el proceso de selección que entra ya ahora en su segunda fase el día de hoy serán notificadas ya todas estas personas y entrará en una segunda fase que es la fase de las audiencias públicas el próximo día lunes se dará a conocer el cronograma de las audiencias que se realizarán en cumplimiento de esta disposición de GAC son las entrevistas públicas que permitirán conocer de mejor manera a los candidatos estas entrevistas serán transmitidas en línea por vía de internet por vía electrónica así que serán accesibles para toda la comunidad estas entrevistas y además desde el día de mañana también ya se podrán presentar impugnaciones se empezarán a presentar alguien podría presentar ya impugnaciones ya que también esa fase se encuentra abierta hasta el 6 de agosto hasta el 6 de agosto se podrán presentar impugnaciones y el consejo de la judicatura pues una vez cerrado ese periodo de presentación de impugnaciones evaluará la pertinencia de las mismas si son admitidas o no quizás algunas no sean admitidas y las que sean admitidas entrarán al proceso bajo el debido proceso de calificación de esas impugnaciones y finalmente el consejo evaluará si esas impugnaciones son aceptadas o no todo esto se realizará en cronograma establecido durante todo el mes de agosto patricio conciales del periódico público señor presidente buenos días una consulta que tiene que ver con relación a pichincha hace dos semanas el señor presidente de la república en el enlace sabatino hizo un pedido de la publicatura para que acelere la construcción de las edificaciones en pichincha ¿hablaron las instrucciones de usted señor presidente en qué estado se encuentra y qué novedad de eso el cronograma establecido para la construcción de estos dos centros oficiales en el país una vez que justamente luego de la reunión de un señor presidente ya tenemos el presupuesto los diseños están en marcha el día de ayer se han ingresado perdón el día viernes se ingresaron los diseños e ingenierías al municipio de Quito para su aprobación esperamos que esto sea realizado de manera muy ágil consideramos que el municipio de Quito le dará mucha prioridad a este proyecto que es de gran beneficio para la ciudad así nos lo ha dicho señor alcalde Rodas así que esperamos que esas aprobaciones se las haga de la manera más ágil concluida ese proceso de aprobación el consejo de la judicatura ya podrá llamar al concurso público para la contratación de los constructores es decir ya hemos avanzado estamos muy avanzados en el tema de diseños y de ingenierías los permisos están ya en el municipio las solicitudes están en el municipio de Quito concluido ese trámite iniciaramos el proceso de contratación esperamos en este mismo año ojalá hacia finales no más tarde que diciembre tengamos ya contratados luego del proceso de concurso que se va a hacer un concurso para esto los constructores en los términos de referencia inicialmente no eran 21 meses llevo 18 meses para cada centro judicial estamos haciendo los estudios pertinentes para que se pueda proponer un tiempo menor que puede fluctuar entre 14 y 16 meses el tiempo de construcción pero en los programas actuales tenemos que teniendo los permisos de construcción los permisos de los diseños aprobados mejor dicho iniciar con el proceso de contratación contratados en el mes de diciembre tener un proceso de construcción que ojalá sea entre 14 y 16 meses cada uno 45 millones en el norte y en el sur de la ciudad una última duda de Marieta Campaña doctor ya están definidos los criterios de evaluación de los jueces de la corte nacional usted había anunciado que iban a estar listos en los próximos días estaban analizando el pleno y ya les llegó la información de las salas penales con respecto a las actividades de los jueces asistencias de audiencias permisos ese tipo de cosas que solicitaron que solicitó usted para aplicarlo en el modelo de gestión para incorporarlo en el modelo de gestión y que también sería utilizado para la evaluación Sí, estamos haciendo varias cosas con la corte nacional qué pena que nos pude acompañar el doctor Ramírez que tenía un trámite judicial y toda esta información que estamos levantando tiene varios objetivos nos sirve para varias cosas uno es el modelo de gestión dos es la implementación del sistema informático que también está previsto que se implementa hacia general el mes de agosto en la corte nacional y tres también se dan insumos para la evaluación y como habíamos anunciado en el mes de agosto el consejo de la judicatura tratará eso oficialmente en el pleno y dará a conocer todos los parámetros específicos para la evaluación de los seis jueces y juezas que tendrán que salir de la corte nacional luego de la evaluación pertinente ¿pero por ejemplo qué parámetros se pueden tomar en cuenta? no sé la cantidad de procesos despachados no sé si pueden mencionar alguno sí por supuesto uno es la productividad que implica justamente tener una tasa de resolución alta en función de los ingresos no es el único parámetro otros parámetros que el consejo tendrá que valorar es la oportunidad de la justicia es decir que no haya prescripciones atribuibles a la lentitud no a la fuerza mayor porque si se trata de un tema de fuerza mayor no es responsable el juez o jueza pero si se trata de una lentitud y que esta lentitud provocó una prescripción entonces el tema ya tiene unas consecuencias muy graves no se trata de cualquier descuido sino uno que ha provocado posiblemente una impunidad o una falta de acceso a justicia los dos elementos son los que analizaremos para establecer los parámetros más adecuados justos y objetivos que nos permitan yo insisto identificar a los 14 jueces y juezas que tienen la mejor evaluación no necesariamente los otros no hayan cumplido con estándares adecuados sino que la regla establece que los 14 mejores son los que se quedan y que los 7 restantes en este caso 6 tengan que salir de la Corte Nacional de Justicia no necesariamente por no haber hecho adecuadamente su trabajo sino porque se quedan los 14 mejores de acuerdo a las normas constitucionales y legales particularmente por temas de tiempo terminamos con Sara Ortiz del Comercio Doctor, ya hay una pregunta quiero saber si ya se inició la capacitación o si va a iniciar cuando a los jueces y a los operadores de justicia sobre la última tabla que metió el concept en la que se establecen todos los parámetros de los gramos o el gramaje por tema de tenencia tráfico correcto es un tema también que hemos conversado con el Ministerio de Justicia y en la Mesa de Justicia con todas las autoridades el consejo tiene unas precisiones más bien de forma esta es una competencia del concept emitir esa tabla son los que tienen los estudios técnicos pertinentes para realizarla tenemos unas observaciones de forma que le hemos pedido al concept que las precise o nos las aclare con lo cual he dicho que se hará seguramente en las próximas horas o días con lo cual se realizará una capacitación universal de la aplicación de esta parte una pequeña de forma pero que nos parece importante para evitar cualquier distorsión la tabla dice que de 0 a 1 de 0 a bueno el tema es que parte de 0 no puede partir de 0 tiene que partir de 0,1 y perdón parece un tema muy sencillo pero esto puede es mejor precisar ese tipo de cosas unas dos o tres el consejo ha pedido que las precisemos sobre todo la justicia penal fundamentalmente que son quienes aplicarían efectivamente después de la publicación de la tabla de conced y con estas observaciones que ha hecho el consejo de la judicatura nosotros estamos trabajando ya con toda la población penitenciaria para ver cuántas personas de la población penitenciaria se beneficiarán de la aplicación justamente de esta norma y saldrán de los centros de privación de libertad con un proceso de seguimiento que efectivamente lo vamos a hacer con el ministerio de salud que se va a encargar justamente de dar las medidas en el ámbito de salud de seguimiento a estas personas para que no vuelvan para poder tratar su enfermedad de consumo de pacientes gracias compañeros estamos de la corte nacional el tema de edad no se trató no hay un lite un tope de edad para los candidatos a jueces porque la vez anterior yo me acuerdo que analizaron la posibilidad de fijar en 75 años el tope de edad no tenemos norma legal sobre el tema antes había una ley orgánica de la función judicial había un tope de 75 pero ahora no tenemos el tope de edad gracias compañeros por acompañarnos consejo de la judicatura hacemos de la justicia una práctica diaria